Si bien la comunidad de Juan Lacazze valora la importancia del saneamiento, la forma en la que se ha venido desarrollando la obra ha generado un fuerte malestar en vecinos y comerciantes. Más de una vez tuve que venir a abrir y al ver que había polvoradera, que se me llenaba toda la suciedad, tuve que agarrar y cerrar. La verdad que el impacto económico en las ventas, en todo, ha sido muy grande. Yo tengo problemas, soy asmática, tengo problemas de salud, me está haciendo muchísimo mal y como yo, montones de personas. Lo que podemos salvar ahora en este momento son las fiestas. ¿Y nos quieren cortar la calle ahora? El otro día me cortaron la calle, le llamé por teléfono y le dije, o abrí la calle o voy y te la abro yo. Me parece que están trabajando como si en esta ciudad no viviera gente. Se olvidan de que somos 15.000 habitantes y que lo más importante es la gente. Juan Lacazze es un pueblo muy castigado, que no tolera más ya fuertes impactos como este, ¿verdad? Que aparte, impactos que pueden haberse prevenido. Yo tengo local de vestido de fiesta, todo arruinado, todo arruinado. Ya he decidido, ya me cansé, no quiero más nada de esto. Cuento más ninguno, soluciones. La vicepresidenta de OCE, Susana Montaner, se hizo presente en Juan Lacazze junto a la diputada del Partido Colorado, Nibia Reits, y tras dialogar con el alcalde, Arturo Bentancor, y el Centro Comercial, reconocieron la situación y se comprometieron a trabajar en una mejor coordinación con los vecinos para minimizar las molestias y perjuicios. Yo le digo a los vecinos que les pedimos disculpas por las molestias que se pudo haber ocasionado, que fueron totalmente involuntarias, pero yo siempre lo vinculo. Cuando usted hace un arreglo, una pieza más en la casa, por decirlo de alguna manera, tiene sus inconvenientes, porque es natural. Y acá ha sucedido un poco que, bueno, entre la coordinación, que se dificultó más el terreno, pero que hoy superadamente incluso van a trabajar hasta el 29 de diciembre, a pesar de que la licencia de la construcción termina antes, hice para terminar de repalimentar determinadas cuadras. A pedido del Centro Comercial, la vicepresidenta de OCE solicitó a la empresa Teima que se diera prioridad al asfaltado de las calles céntricas de la ciudad. Al mismo tiempo solicitó al municipio que se encargue de transmitir a la ciudad, por medio de la prensa, la información que la empresa Teima le suministre sobre los próximos pasos de la obra. Desde Juan Lacaze, Darío Izaguirre, VTV Noticias. Gracias. 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 Gracias.